Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a otro video más en vivo de mariamatorres.com Y bueno, ahorita hubo problemas técnicos, pero estamos aquí, de verdad, en vivo y vamos a aprender a hacer un fanpage en el día de hoy ¿Verdad? Si sabes, si tienes un negocio y todavía no tienes un fanpage, este video es para ti Te va a ayudar, te va a ayudar mucho a entender por qué lo necesitas Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariemma Torres Soy internet marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo Donde enseño a emprendedores a crear su marca personal ¿Verdad? Su marca personal es todo lo que hace falta para poder trabajar tu negocio a través del internet Y bueno, una de las primeras herramientas que vas a necesitar es tu fanpage ¿Verdad? Hoy estaba hablando con una señora, una networker Y me estaba comentando que tiene un coach y que le dijo No, no abras el fanpage hasta que no tengas 5.000 personas en tu perfil No abras el fanpage Y yo, oh my god Me impactó Porque como es que hay personas enseñando que uno utiliza el perfil personal para vender Cuando realmente no es para eso Y bueno, no podemos jugar porque a lo mejor no tienen el conocimiento que hace falta para entender Cómo funciona realmente el marketing digital a la hora de tener que ver tu negocio con las redes sociales ¿Verdad? Y vamos a hablar de eso hoy y a ver cómo se hace Cuando tú estás en Facebook, ¿verdad? O en Instagram o en YouTube, ¿verdad? Sea cual sea la plataforma que tú decidas utilizar para mover tu contenido Si tú haces un perfil personal, ¿ese perfil es personal? Es para amistades, para familia, para que la gente vea tu vida, lo que estás haciendo en tu vida No es para promover tu negocio, ¿verdad? No tienes las herramientas dentro de ese perfil también para mover tu negocio Ahí no puedes comprar tráfico Lo único que puedes hacer es estar posteando constantemente, constantemente, constantemente De fotos y fotos y fotos de tu batido, de tu ropa, de tus ejercicios Para que la gente que entraste a lo lobo, al azar Pues digan un día, ay sí, sí, voy a querer comprar este producto Pero estás dependiendo de la suerte De que Dios ayude y que esto se resuelva O sea, que esta gente quiera Eso no es una estrategia buena Una buena estrategia es crear una página de negocios Donde las personas que le dan like Ellos voluntariamente, no es que tú estás invitando a todo el mundo Mandando friend request Eso no, eso no te va a traer resultado Al revés, te pueden catalogar como un spammer Y un spammer le cierra la cuenta Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a crear tu página de negocios ¿Qué nombre le vas a poner y cómo lo vas a manejar? Eso sería otra clase ¿Verdad? Pero puedes empezar con tu nombre Puedes empezar con tu nombre Y de ahí, pues, vas ramificándote ¿Verdad? Porque si dentro de lo que eres tú Tienes diferentes mercados Diferentes nichos Digamos que en un área Pues trabajas recetas de alimentos y comida Y en otro lado eres maestro de guitarra Eso, ok, cae bajo ti Bajo tú Bajo tu nombre Pero las categorías A la hora de ponerlo en las redes sociales Pues serían distintas O sea, que no debes de mezclar los nichos Pero sí debes de tener una página Para cada uno de tus áreas Que vayas a trabajar Vamos a escoger una Digamos, ¿verdad? Que eres corredor de bienes raíces Un fotógrafo Abre tu fanpage ¿Qué voy a poner en la fanpage? ¿Qué voy a hacer? Yo te voy a enseñar ahora Cómo vas a arrancar con eso Ahora bien Te voy también a decir ¿Por qué la necesitas? ¿Verdad? Además de que Es la manera correcta De tú empezar a mover tu negocio Hacer ventas Traer clientes Además de eso También te va a ayudar A que tú tengas personas Administrando la página O sea, que si tú En un momento Sigues creciendo el volumen De trabajo Como me ha pasado a mí Tú delegas Mira, te voy a poner La administradora Te voy a poner la editora Vas a tener diferentes tipos De opciones Para darle permisos A diferentes personas Para que te puedan ayudar Esa es una súper ayuda Porque recuerda Tu página de negocio Básicamente es tu Negocio Como diríamos Físico Pero pues en el mundo digital Es el fanpage Tú tienes que siempre Estar consistentemente Presentándote Aunque son buenos días ¿Para qué? Para crear consistencia Credibilidad Que la gente que te sigue Se sientan en confianza De poder Sacar tu tarjeta A invertir en ti Sea cualquiera Sea tu producto O servicio Y se sientan Que su inversión Va a estar respaldada Eso es bien importante Entonces En el fanpage Tú puedes tener Más de 5 mil amigos ¿Por qué tener 5 mil? Que no son ni amigos Porque No los conoces a todos Es normal que al principio Ocurra A mí me pasó Pero me di cuenta Me di cuenta rápido Yo decía Yo no conozco a esta gente Yo no sé quiénes son A veces yo entraba A mi perfil Y yo sé quiénes son Estos niños Porque son personas Que no conozco Y no es que ¿Verdad? Uno no quiera Tener amistades nuevas Pero Si estamos buscando Crecer el negocio La manera correcta De crecer el negocio Es con tu fanpage Vas a crear una relación En fanpage Vas a hacer las cosas De la manera correcta ¿Por qué? Porque te están siguiendo Por ese contenido No te están siguiendo Porque Les gustó tu ropa O tu pelo No Es porque Saben que tú tienes Una información Que a ellos les interesa Les voy a poner otro ejemplo Hoy Otra señora ¿Verdad? Porque yo tengo Mis campañas activadas En mi fanpage Estoy hablando con ella Y ella me está comentando Que Ella me está diciendo Mira yo te llamé Te llamé Esta vez Esta otra vez Pero como ella está En California En un área Donde creo que tenemos Tres horas de diferencia Pues Nos costó un poco Trabajo comunicarnos Pero ella me llamó Como tres veces Y yo le digo Mira cómo funciona El marketing de atracción Mira cómo funciona Un fanpage Que Cuántas veces tú Tú cuando vas a llamar A alguien A una persona Que uno está tratando De venderle Que esa persona A lo mejor No tiene Ese deseo O esas ganas O no ha visto La visión Que uno ve Hay que llamarlo Tiene que llamarlo Tiene que llamarlo mil veces Que te vengan A llamar a ti Y te digan Mira estoy tratando De hacer la cita Contigo Es una maravilla Se llama marketing De atracción Es cuando tú generas Un contenido Bueno No a través A través de las redes sociales A través del internet A través de tu blog De tu canal de youtube Eso también Se lo puedo enseñar Tan bueno Que atrae O sea Resuelve la solución De ese cliente Allá afuera Que está buscando Una solución A un problema Que tú resuelves Cuando la persona Te llama a ti La persona No te está llamando Para hacerte un favor No está llamando Como Déjame hacerle un favor A María Y comprarle Una suscripción A la academia O un curso De los que ella tiene Es Yo no estoy resolviendo Un problema A ellos Me están viendo A mí como una solucionadora De problemas Cambia Toda la cultura Cambia Y se cierren Las ventas así Entonces Están viendo El valor tan grande Que tiene un fanpage El fanpage Va a ir amarrado A otros Recursos Que son importantes A la hora de montar La máquina invisible Pero tienes que empezar Con tu fanpage Y darle mucho cariño Mucho cariño Yo llevo varios días Trabajando en la academia Que tengo una academia De marketing Haciendo páginas de ventas Haciendo páginas de captura Porque estamos lanzando Un nuevo producto Y no me da el tiempo Para tanta cosa No me da el tiempo Para hacer tanto tutorial Porque pues Mis videos como tal Son más técnicos No son tanto motivacionales Son más como El cómo se hace Y Yo noto El no ser Y eso que yo tengo Tres campañas De tráfico prendidas Y yo noto Cuando Si yo no estoy Constantemente Haciendo videos en vivo O poniendo Live Posts en vivo Yo veo como empieza A bajar El engagement O sea La gente Opinando La gente comentando ¿Qué te quiero decir Con esto? Tu fanpage Número uno Es tu puerta Hacia el mercado frío Si tú realmente Quieres vender En tu mercado frío Óyeme bien Necesitas un fanpage Ahí es donde va a llegar La gente Que va a ser agaída Por tu oferta irresistible Tu oferta irresistible Es tu producto En mi caso Mi oferta irresistible Para atraer Al que esté viendo Este video Es Te ayudo a entender Cómo trabajar En internet A crecer tu lista A cerrar ventas A crear un seguimiento Gente que no esté buscando eso No son mis clientes ideales Ahora puedo Podría apostar Que todos los que están viendo Este video Están en esas áreas Porque es el contenido Que yo creo Y el que va a estar buscando Ese contenido Me va a encontrar Va viendo Cómo se va casando El contenido Con la necesidad Y se crea una relación Súper buena Porque Me vas a seguir viendo Vas a seguir viendo La consistencia Vas a seguir viendo El contenido bueno Y vas en un momento dado A decir ¿Sabes qué? Me lanzo Porque pues necesito aprender De eso se trata De eso se trata Una venta en el mercado frío No va a ocurrir De un día a otro Nadie hace eso Nadie De un día a otro Saca la tarjeta Y invierte Bueno Pueden invertir 20, 50 Pero más de eso Si tus productos Son un poco más caros Debes de crear una relación Y la relación digital Se crea Con tu fanpage Empezando con eso Ok Otro punto Puedes tener más de 5,000 amigos Tienes estadísticas Puedes ver A mí personalmente Jamás pensé Que había más mujeres Que hombres Bueno Ahora lo puedo ver Porque ya he visto los datos Pero Tú saber Las estadísticas De quién está más interesado En tu contenido Te ayuda A optimizar tus campañas O sea Que mi próxima campaña En vez de yo estar agarrando Gente que me ha demostrado Que no le interesa Lo que yo hago Me voy completamente A los que ya me han demostrado ¿Ves? Eso es oro Recuérdense Los números no mienten Los números no mienten Y eso es bien bueno Que vayamos midiendo Los resultados Que vamos obteniendo Siempre Estás visible Al público La gente puede interactuar Contigo Puedes añadirles Páginas de captura Puedes crear anuncios Se pueden hacer Concursos Mucho más dinámico Que tu perfil personal Y recuerda Nuevamente Por encima de todo Lo que te estoy diciendo Estás en contra De las leyes De Facebook A la hora De empezar a vender A seguir vendiendo Si lo estás haciendo Por tu perfil Ten mucho cuidado Porque en cualquier momento Te pueden cerrar la cuenta Y créeme Que va a aburrir Porque ellos quieren Que la experiencia De cada persona Sea la más Placentera Para que no te vayas A otras redes Y nosotros Claro Los marketers A mí no me molesta Ver anuncios Pero hay mucha gente De afuera Que son buenos clientes Que no les gustan Yo no quiero ver esto No, spam Spam Quítalo I don't like it I don't request this Y eso Te va a traer a ti problemas Porque no mejor Desde ya Ir haciendo la transición Al fanpage ¿Verdad? Es lo que yo te recomiendo Ahora Vamos a Hacer un tutorial Donde te voy a enseñar Cómo hacer un fanpage Paso por paso Y te voy a enseñar también Cómo hacer una cabecera Para el fanpage ¿Verdad? Que eso es súper importante Que no le vayas a poner Una foto sola O cositas así Que no te vayan a traer El resultado Que tú estás buscando Déjenme asegurarme Que todo Te está viendo bien Porque he tenido Varios Varios problemas técnicos Con las nuevas Actualizaciones de Facebook Hola Déjenme saludar aquí Un momentito Antes de empezar Con el tutorial Hola Vane Hola Juan Rosado Coaching Qué bueno Que estás conectado Y qué bueno Que te guste la información ¿Qué qué? Yanixa Hola Hola Vane Bueno Recuerden Si entienden Que hay personas Que este contenido Les puede ayudar No duden En compartirlo ¿Ok? A mí no me molesta Para nada Al revés Mientras más personas Ayudemos mejor Entonces Vamos al tutorial ¿Ok? Ok Vamos a empezar ¿Verdad? En un perfil regular Corriente Vas a ir aquí A la flechita Vas a ir a tu computadora A tu computadora regular Porque en tu computadora Es donde mejor Vas a poderlo ver todo No lo quieras hacer Desde tu teléfono ¿Ok? Entonces Vas a ir aquí A la flechita negra Y vas a ver Que aquí dice Crear una página Ahí Le vamos a dar Crear una página Entonces Gracias por los corazones Y por todas Las estrellitas Entonces Aquí vas a ver Diferentes iconos Que te van a dar Opciones De qué exactamente Vas a hacer Con tu página Si tú tienes Un negocio Digamos De pasteles Pues vas aquí Si tienes Un negocio De ropa Pues también Aquí algún tipo De boutique O algo así Vas aquí Si tu negocio Pues es algún tipo De Tu organización O institución ¿Verdad? Que estás Estás representando Acá ¿Verdad? Tú escoges En base A lo que vayas a hacer Si es algún tipo De negocio Sin fines de lucro Pues vas acá Ahora Si es una marca ¿Verdad? Como tu nombre O si por ejemplo Tú estás trabajando Para un multinivel Digamos que tú estás Para el multinivel Por un ejemplo A1 Un ejemplo Bien random Bien Este Esporádico No debes De poner el nombre De Avon Número uno Porque Avon Tiene sus reglas Y cláusulas Y número dos Recuerda Hay muchos distribuidores De tu producto De productos Que estás distribuyendo Todos son buenos Y el producto Es bueno ¿Cuál es la diferencia De yo comprarle A Juan O a ti? ¿Qué valor añadido Tú le das A esa distribución De producto? Que a eso Es lo que tú Vas a expresar En tu marca Es otro error Que cometen La gente Sin querer Cuando creas Una marca Y creas Un fanpage No es para hablar De producto 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 Porque la postura Que estás tomando Es postura de vendedor A nadie le gusta Que le vendan Acuérdate de eso Cuando tú vas A la puerta De tu casa Y oyes un Ding dong O tum Y miras por el rotito Y ves a alguien Con una carpeta Lo primero que haces Es decirle a todo el mundo Shhh Cállese Ahí está Un muchacho Está pequeño Yo lo hago Porque no quiero Hacer sentir mal a nadie Y número dos Tampoco quiero gastar En 200 dólares O lo que Estén vendiendo Ahora Fíjate Esa persona Puede estarte Vendiendo una aspiradora Tú no le abres la puerta Y de repente sales A ir al centro comercial A comprar una aspiradora ¿Ves? Porque una cosa es Que la persona venga Sin tú llamarlo Y otra cosa es Que la persona llegue O sea que tú llegues A la tienda Buscando algo Ahora bien Cuando estás creando Tu presencia En el internet Estás haciendo Ese punto Ese punto culminante En vez de hablar Del producto Producto Hablas de las soluciones Que tú ofreces Con tu producto O servicio ¿Ves? Si tú tienes Un negocio Digamos repostería Y haces Este bizcocho Para bodas Por decir un ejemplo También random No hablas Todo el tiempo De bizcocho Sino Los testimonios Lo importante De la experiencia De tener Un buen bizcocho En una boda Este Lo que debes De tomar en cuenta A la hora De comprarlo No sé Porque no es mi nicho Pero deben haber Muchos tipos De preguntas Que hace la gente Que está buscando Ese servicio Pues tú escribes Acerca de eso O hablas Acerca de eso Y quién te va a encontrar El que está buscando Esa información O sea Me dejo entender Ahora Ahora bien Tienes eso bien definido Le vas a dar aquí A brand ¿Verdad? Y entonces vas a poner Una categoría ¿Verdad? Si la categoría El producto Ok El producto Aquí Este nombre Que pongas aquí Va a ser el nombre De la página ¿Ok? Así que asegúrate Que hace un nombre Que la gente Este buscando Si es tu nombre Si es tu marca De tu nombre Perfecto Ahora Si estás hablando Por ejemplo Si vas a estar moviendo Avon Pero Avon es uno De tus negocios No es el negocio Tío principal Tienes Avon Tienes Herbalife Tienes Este También eres maestra De música Y todavía no estás clara Con dónde es que te vas A definir Como que dice Oficinas centrales Pues Vas a abrir Un fanpage Para cada uno De esos talentos Ahora Si el talento Es guitarra No vas a poner Mariemma Torres Guitarra Porque nadie Va a buscar Mariemma Torres Nadie lo va a buscar Ahora Si voy a abrir Una página Acerca de De clases de guitarra Por decir Pues vas a poner aquí Este Clases guitarra Jóvenes ¿Por qué? Porque eso es lo que La gente va a buscar Y tú quieres que te encuentren Ya después Cuando tú creas un nombre Con tu nombre Diferente Pero al principio Si vamos a Facebook Ahora mismo Un segundo Si vamos a Facebook Regular Y yo quiero buscar Clases de guitarra Me va a traer Las páginas Que tienen Clases de guitarra No me va a poner El nombre De la persona Que tiene Clases de guitarra Este En mí ahora Ver las estrellas Ver todas las cosas Que yo tomo En consideración Y decir Oh mira Tiene cuatro estrellas Que bien Mira 139 mil personas Y es como que Digital Pero ves que En la persona Llegamos Porque Busqué Busqué Tiencias de guitarra Jamás Dios Ha encontrado A este señor En Bogotá Jamás Y sabe Dios Si tiene clases Por internet Y si yo estoy buscando Realmente ese servicio Caigo ahí Súper bien ¿Ven? Ya una vez uno lo conoce Pues todo cambia Como les digo Pero al principio Ese va a ser tu punto ¿Ok? Entonces Acá ¿Verdad? Pues vamos a decir Que en este caso Vamos a abrir Una página Para Vamos a ver Este Así cabe Para menos Vamos a ver ¿Cuál es el que están buscando en Facebook? Esa es otra ¿Qué puedes hacer? Si están más o menos En un mercado Que todavía no conoces muy bien Mira a ver Que la gente está Escribiendo en esa área Es lo que se está buscando Vamos a ver Energía Para 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 Esta página Va a ser para una persona Que va a estar Moviendo descuentos De la energía Energía más barata Hmm Entonces Aquí puedes ver Páginas Y te va a dar Energía solar Energía Energía Definitivamente Te debes de ir Por la palabra energía Porque te va a ayudar A que te encuentren ¿Verdad? Pues entonces Vamos a ponerle Energía Más Verdad Energía Más Económica Energía más económica Energía más económica Energía más económica Vamos a ponerle eso Aquí te da Start A escoger una categoría Vamos a Dependiendo del servicio Que estés dando ¿Verdad? Tú buscas aquí En este caso sería un servicio Y le damos Empezar Entonces Rápido Se va a crear La página Lo primero que vas a hacer Es ir a los settings A los ajustes Y vas a poner La página On publish ¿Por qué? Porque no la has terminado Y te va a preguntar ¿Por qué? Pues le dice Porque no está terminada Por favor Dámonos Unos 24 horas A terminarla Y te va a decir ¿Qué te falta? Bueno Me faltan fotos Me faltan información Y le vas a dar On publish ¿Ok? Para poderla trabajar Porque no quieres Que tus amistades Y todo el mundo Vaya a ver esa página Sin terminar Ya tienes la página Le vas a aquí Y ya está la página creada Ahora tienes que hacerle Una cabecera Y tienes que hacerle Una foto de portada Tienes que hacer varias cosas Vamos a empezar Con la cabecera En el día de hoy Y mañana sigo Con lo demás Yo voy a seguir Montando la página Y todo lo voy a hacer En tutoriales aquí Así que te invito A que te mantengas Conectado conmigo Te asegúrate Que le estás dando Aquí Déjame buscar Mi página de Asegúrate Que le das Me gusta ¿Ok? Súper importante Y que también Pones ver primero Para que puedas Recibir las notificaciones Entonces Vamos a hacer la cabecera Vas a ir A Fotor.com Recuerden Compartir Este video Con las personas Que ustedes entiendan Que se pueden beneficiar De este contenido Les van a ayudar Un montón Te lo aseguro Entonces Y también me ponen Las preguntas Que tengan aquí Que al final Yo las contesto Vas a ir a Fotor.com Y en Fotor.com Le vamos a dar Design En Design Vamos a ir A donde dice Facebook Cover Entonces En el cover De Facebook Vamos a ver Que tenemos Diferentes opciones ¿Ves? Entonces tú puedes ver Cuál opción Puede ser Que se ajuste A lo que tú Estás buscando Lo que estás creando ¿Verdad? Vamos a ver Si hay alguna Que se ajuste Si no Tú puedes buscar Algún tipo de imagen Que te guste Puedes ir a Google Y aquí Este Puedes poner Energy Backgrounds Porque eso Pues te va a traer Fotos Ahí Entonces Entonces tenemos Aquí como Background de energía Energy Electricity Y está bueno Entonces Puedes agarrar Una foto Así Vamos a ver Aquí te salen Aquí le das A las Medidas Y puedes ver Todas las diferentes Medidas Puedes agarrar Este Una de ellas ¿Verdad? Y la salvas Y entonces Vamos acá Vamos a ver Cómo vamos quedando Entonces Aquí Como vamos a usar Una Una imagen De afuera Pues le vamos a dar Import En Import Vamos a buscar La imagen Que queremos utilizar Que es esta Le damos click Y la podemos Poner aquí Vamos a ver Porque si la pongo Muy grande Ella como que Se despisela Un poco Así como que Se rompe Un poquito Esta es Creatividad Power Bien 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 Hay que Hay que Botarse Yes Vamos a usar Algo Diferente Como que Este fondo Entonces Le quitamos Estas cositas Le podemos Quitar esto Viendo Y podemos Buscar entonces Algo En vez de Un background Algún Tipo De Como que De icono Que marque La luz Bueno Para los efectos Del tutorial Vamos a usar Ahí ¿Verdad? Lo que Y yo podía Verlo Buscado antes Pero dije No Yo quiero Que ellos Vean Que todo El mundo Vea Tal Como Es Porque Así es Así lo Pongo Muy Facilito Pues No van A ver Realmente Cómo Uno Tiene Que Hacer La Búsqueda Ya Busqué La Imagen Ahora Voy a Bajar La Imagen De La Bombilla Ella Queda Perfecta Aquí Entonces Bueno Ponemos La Imagen Caramba Aquí se pueden Poner datos De tu nombre Y demás Aquí puedes Poner Sígueme Bueno Para escoger Las imágenes Que quieras Subir No sé Si tengas Imágenes Tuyas Algún Cartoon Este Registra Que le puedes Poner Una fechita Bueno Tú puedes Jugar Con ella O puedes Utilizar Cualquiera De los Que ves Aquí Si entiendes Que hay Algunos Por ejemplo Este Le podemos Quitar Esta Foto Poner Esta Entonces Aquí Le puedes Bajar La Ledra Comienza Entonces Aquí Le podemos Dar Clonar Para que Haga Otra Agriual De la De la Ok, apaga el menos de luz, registra, que se puede poner aquí. ¿Verdad? Porque usualmente las fanpages tienen un botón. Se puede poner una flechita o algo así, ¿verdad? Y puede poner aquí tus datos, contáctame o tu nombre. Bueno, ya vieron la idea, ¿verdad? Entonces, aquí le pones el nombre del diseño. Facebook banner, o como le quieras poner el nombre. Entonces, aquí te da el preview. ¿Ves? Te va diciendo que, que bien, se ve completo, ¿ves? Que es como se ve en la computadora y como se ve desde el teléfono. Pero te está dando el ejemplo del perfil personal, que puedes ponerlo en el fanpage y se va a ver bien. Entonces, le vamos a dar salvar y le vamos a bajar en PNG o GPJPJ. Está bien, cualquiera de los dos. Le pones que baje en buena resolución y le das download. Ustedes pueden jugar con los diseños. Lo que quiero que vean es cómo pueden hacer una buena cabecera digitalizada y de buena calidad, porque definitivamente es muy buena calidad. ¿Ven? Ya bajó. Vamos, entonces, a la cuenta de Facebook. Y le vamos a dar aquí en añadir cover. Entonces, subir de las fotos. Añadir cover. Upload, perdón. Upload. Vamos a descargar, porque llegó, le acabo de bajar el programa y la tenemos aquí. Miren qué chula. ¿Ves? Si le pongo registrate así, ¡pum! Va a quedar perfecto. ¿Vieron qué bien quedó esa imagen? Y aquí se puede poner otra cosa que, o sea, algo que tenga que ver con el negocio. Sí la puedo mover un poco y es todo customizable, pero van viendo qué chévere, mira. Súper. Bueno, aquí puede poner contactos, este, y aquí, como le digo, puede poner una flecha. Si ven mi fanpage, así la tengo yo. Ay, disculpe. Acá. Ahí está con mi flechita. Así le hice a una de mis clientas. He hecho varias, pero así, para enseñarles dos o tres. Quedó chula. Para que la gente deje su mensaje o se conecte. Entonces, van viendo la importancia, ¿verdad? De cómo es todo esto. Aquí pones tu foto de perfil. Entonces, ya aquí tengo, en realidad más económica, ahora me toca escoger el nombre de usuario y me va a tocar escoger, entonces, las diferentes pestañas que tengo que utilizar aquí. Ahora, por hoy, por hoy, nos vamos a quedar aquí en la creación del fanpage, ¿ok? Porque yo sé que muchos no lo tienen. Entonces, número uno, crea tu fanpage. Número dos, descarga el regalo que tengo aquí arriba. Aquí arriba, te voy a enseñar, en mi fanpage, vas a ir aquí a Regístrate, y aquí yo te regalo una clase, una clase de más de una hora, donde te enseño cómo utilizar Facebook, cómo utilizar tu fanpage, te enseño, te doy varios trucos, muy buenos trucos, cosas que hago yo todo el tiempo. Debes de verlo, porque es una clase de más de una hora, como les digo, donde te doy varias instrucciones y vas a necesitar aplicarlas. Esa es la base de esto, ¿ok? Mañana vamos a estar cubriendo los tabs, las pestañas, vamos a seguir llenando el fanpage. Ahora, ¿qué toca de ti? Que te lances, ¿verdad? Que te lances a empezar a crearlo, que te lances con tu blog, esta es la clase que te va a llegar. Es una hora y 11 minutos, donde enseño todo paso por paso. Enseño más de solamente crear el fanpage, enseño más que eso. Y, bueno, yo creo que eso es súper importante. También te quiero comentar que si estás buscando aprender cómo utilizar el internet, pues, y llevas tiempo siguiéndome, comunícate conmigo para que te unas a mi academia. Tírate sin miedo, se llama, ¿verdad? Tírate sin miedo por algo, se llama Tírate sin miedo. Hay que apagar la luz. ¿Verdad? Es una academia donde todo lo que se enseña es puro tecnicismo. Cómo utilizar Wordpress, cómo utilizar Instagram, cómo utilizar los grupos de Facebook, cómo hacer páginas de captura. Ahora mismo acabo de terminar unas páginas para la academia, me estaba comentando. Se las voy a enseñar, estoy muy orgullosa. Hice la de recursos digitales para que, pues, todo el mundo pueda accesar y comprar lo que necesiten. Se necesitan un selfie stick, que es bien bueno, que te sirve de trípode, tiene control. Todo el mundo me pregunta, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo compro? Pues, ya se los puse aquí directo, una página de recursos. Este es importante que uno lo sepa hacer. Porque si tú no sabes cómo presentar la información y todo el tiempo estás hablándola y hablándola, nunca vas a poder ser duplicable. Nunca te vas a poder salir del teléfono. Nunca vas a poder ser libre. Es la realidad. Hice esta página también. También ayer hicimos una de una cliente, hicimos dos páginas de unas clientas, también de la academia. Hice varias páginas. Presentando todo, porque imagínense que yo me siento aquí a hablarle de todo lo que yo, los productos y la academia. Miren, no, todo está ya aquí. La persona llega, la persona mira y cada persona decide si aprieta el botón, si no la aprieta y las conversiones, cuando tú tienes un buen contenido creado y las personas hacen lo que se conoce como bouncing, que se mueven de un lado a otro, manda a tu fanpage, a tu YouTube, a tu Instagram. Llega un punto que se sienten que te conocen, que ya se sienten que son tus amigos y se sienten mucho más confianza de poder invertir en ti. Y la retención es mucho más grande. Yo tengo alumnas en mi academia que llevan tres, cuatro años conmigo, que ya montaron todo y ya se hubiesen podido ir. Pero no, me dicen, no es que me encanta. Siempre tienes algo diferente. Me gusta escucharte. Ese es el poder de la marca. Es el poder del buen contenido. Es la retención de cuando una persona viene buscándote versus una persona que uno convenció. Esa es la magia de esto. La magia de tú poder utilizar el internet a tus favores que te permite poder crear contenido con la información buena para tú educar a ese cliente que está al otro lado, que simplemente necesito un poco de guía. Y esa guía que tú le vas a dar, buena, informativa, como estoy haciendo yo con ustedes, le estoy dando una clase que por ahí cobran. Y mañana les voy a dar otra y así voy a seguir. Pero mi meta no es ahora mismo pensar en vender la clase. Mi meta es que vean el potencial que hay detrás de mi mente para que se conviertan en mis clientes, ¿verdad? Y entren en mi academia. Pero si yo no te demuestro mi calibre, no vas a hacer nunca, voy a lograr una venta. ¿Ves? Entonces, por eso es que tienes que hacer una combinación de lo teórico, de lo motivacional con lo que es práctico. Porque tampoco vivimos de motivación. Y menos nosotros los adultos. Que entonces, eso es lo que vas a crear en tu fanpage. Si tú estás en el mercado, digamos, para ponerte otro ejemplo, de la piel, pues habla de cómo minimizar las líneas de expresión. Habla de cómo manejar el acné. Diferentes tipos de situaciones que le ocurren a tus clientes que tú sabes que el que esté buscando esa información te va a encontrar a ti. Y ya cuando llegue a ti, ya tú sabes que tú tienes un buen contenido. Dentro del grupo, tengo un grupo gratuito donde doy clínica que cierre. Ahí te puedo enseñar un poco más a fondo cómo trabajas ya cuando la persona te contacta. Pero los primeros pasos son estos. Número uno, fanpage. Número dos, tu blog. Bueno, mañana voy a estar hablando más a fondo del fanpage y voy a seguir apuntando en el blog. Y bueno, ya sabes que estoy a las órdenes. No sé si tienes ninguna pregunta. Hoy no me iba a ir sin salir en vivo. Dije, vamos live. Tengo que dar esa clase. Y estaba también manejando la actualización de Facebook. Cambió las horas a horas militares. Pero siempre se aprende. Siempre se aprende. Eso es lo importante. Muchas cosas buenas. Hola, Mari. ¿Cuál link no ves? Oh, sí. Lo que pasa es que están viendo... Ok, ya vi las preguntas. Es que están viendo... Las páginas de las que yo hablé aquí son páginas de... De lo que yo trabajo. Pero sí se las comparto aquí, claro que sí. Con mucho gusto. No sé dónde estamos. Segundito. Aquí. Les voy a compartir la página... De la academia. Y les voy a compartir también la página del grupo. Para que si desean unirse. Completamente gratis el grupo. Y será un placer tenerlos ahí. Ahí siempre estoy también, pues, compartiendo contenido. Y bueno, desde eso fue que hablé. Ahí está. Será un placer tenerlos en la academia y también en el grupo. Y bueno, no veo que tengan ningún tipo de pregunta. Estamos entonces en contacto. Yo sigo, ¿verdad? Que tengo varias cositas más aquí en la mira. Pero sí, no me quería ir sin darles esta clasecita. Pon a trabajar tu fanpage. No uses tu perfil para vender. No es para eso. ¿Ok? Estás utilizando una herramienta que no es para... Optimizadas para lo que tú quieres lograr. Como te digo, vas a vivir constantemente de personas que tienen una emoción. Ay, sí, mira, hoy quiero. Pero no va a haber una retención. Mientras que los clientes que vas a traer a través del fanpage, yo te aseguro que la retención, te vas a cuidar de mis palabras, va a ser bien diferente porque ellos vinieron buscándote. Como te digo, no es un favor que te están haciendo. Es una solución a un problema que están encontrando. Eso es bien importante. Nos vemos entonces en el próximo video. Y recuerda que detrás del miedo está tu éxito. Bye, bye.